Ya, ya va a ver ¿Ya? ¿Ya está? Ya, voy Ok, a ver, mono, mira, ¿quieres jugar con esta herramienta? ¿Quieres jugar con esta? Sí, ok, ok, entonces te la voy a prestar Pero, ve, espérame Pero primero voltea para allá, mira, ven, ven Primero voltea con la güera y dile Hola amigo, soy yo Hola mira yo, tú No, fuerte, hola amigo, soy yo Hola mira yo, tú Diles, yo soy el mono capuchino Yo soy el mono capuchino Ahí está, el mono capuchino con ustedes Un nuevo integrante del canal Ven mono capuchino, vámonos Córtale mi chavo